La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sombrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Y allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. En estos momentos donde la pandemia ha puesto a San Cristóbal en alerta, le pedimos al Señor por tantos enfermos. Hoy estuve en el Hospital del Seguro, qué imagen tan bonita me dieron los médicos y las enfermeras. La mejor medicina, lo dije yo cuando me dieron de alta, es la oración y la terapia del encimismamiento, estar encima del paciente. La semana pasada en mi sermón, yo era fuerte con las mafias que hay en el Hospital Central, y las hay. Si un paciente no le compra los insumos al médico X, no lo operan. Pero qué bonita imagen traigo hoy del Seguro Social, el trato que se le está dando a los enfermos de COVID. También encomendamos los que están en los hospitales de Colón, en el Piñal hay 30 pacientes COVID en el Hospitalito del Piñal, en San Antonio. También veían las noticias, en el Central hay más de 60. El clínico tiene la UCI llena, la policlínica igual. Pedirle al Señor que no los entregue a la muerte, que les devuelva la vida, porque esta plaga no la creó Dios, la crearon los hombres. Pedimos también por tantas familias que no tienen dinero para las medicinas del COVID, pero que no están en ningún hospital, sino en las casas. Algunos apenas tienen para comprar una desametasona, que son dos mil pesos, pero nunca les alcanzará para un rendecivir y otras medicinas que son en dólares. Pues hoy nos ponemos en los zapatos de tantísima gente. Estuve en La Grita, yo me quedé en un campo, pero la ciudad está cundida, está llena de COVID. Es terrible lo que estamos viviendo, pero a mí me salvó la oración de ustedes. Por eso ofrezcamos muchas misas para que esto se acabe. Pedimos perdón aprovechando este canto para que nuestro corazón entre en constricción. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia. Señor, ten piedad, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor. Aprovechemos de escuchar la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana, ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador, y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante, y multiplicará los frutos de su justicia. serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo, y su generosidad por medio de nosotros se convertirá ante Dios en su acción de gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Dichosos los que temen al Señor Fortuna y bienestar habrán en su casa siempre habrán conforme a la justicia quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla Dichosos los que temen al Señor Firme está y sin temor su corazón al pobre Dalí Mosna obra siempre conforme a la justicia su frente se alzará llena de gloria Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Jesús es Jesús el Señor Jesús es Jesús el Señor Jesús es Jesús el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial por lo tanto cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres yo les aseguro que ya recibieron su recompensa en cambio cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente yo les aseguro que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que estás ayunando yo les aseguro que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando sino tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados que bellas las lecturas y tenemos mucho, mucho de que hablar respecto a estas lecturas pero yo les voy a hablar de, con un ejemplo les dije que el fin de semana estuve en La Grita cuando yo doy a La Grita no me quedo en el pueblo hace 25 años cuando era seminarista me tocó trabajar en una aldea maravillosa de gente buena, de gente santa bueno viven en las alturas, están más cerca de Dios y por eso será que son así ellos son lo que hoy anima la palabra generosos generosos y que es la generosidad dar de lo que tengo hasta de lo poquito que tenga al prójimo compartir entregar desgastarme por otros uno llega a la casa de Guillermino y de Josefa y uno los conoció pobres humildes sencillos la riqueza de esta gente del campo no es ni siquiera la tierra porque no tienen grandes hectáreas en estas aldeas cada quien tendrá una parcelita no es como la gente de esa zona del cobre que son más extensiones pero esta gente tiene una riqueza la fe y como muestran su fe con la generosidad dice el que siembra mucho cosechará mucho tendrá una cosecha abundante pues Guillermino nunca fue a una universidad ni sabe de contabilidad Guillermino no es economista si le preguntan ahorita como está el dólar él no sabe si le preguntan cuanto es el cambio del peso él de eso no sabe pero en su casa no pasan hambre en su casa no se enferman en su casa viven con la providencia de Dios que es lo único que debe interesarle a un cristiano su esposa Josefa una mujer sencilla que siempre la he visto en estos 25 años pegada al fogón una madre amable una esposa totalmente atenta a su marido una mujer que tiene fe bueno volví después de tantos años al mismo cuarto que siempre me guardaban y cuando veo ya una nieta es doctora el otro ya es profesor el otro ya tiene su hogar en el tesoro de Moquena en una casa hermosa es decir han tenido una cosecha abundante en cambio al miserable al pichirre al agarrado al usurero al avaro jajajaja su peor pobreza es tener plata esa es la peor pobreza de un materialista tener plata porque eso no ayudan a nada a nada todo lo guardan por eso que tienen plata por agarrados y así hay muchos que me están escuchando católicos agarradísimos de la plata no se agarran de la cruz de Jesús su única seguridad es tener dinero y que triste yo siempre pregunto a los niños del catecismo alcen la mano los que quieren ser ricos todos los niños no que eso es lo que nos enseñan en la escuela la educación totalmente es en ese sentido a competir el uno con el otro para ver quién es el más importante y quién llega a tener más dinero y pantallarle al otro que yo tengo más plata que el otro yo le digo a los niños ah ustedes quieren ser ricos saben cuál es la fórmula para ser ricos y los niños empiezan meterme a político el otro ser médico el otro ser narco la otra ser prostituta eso es lo que ellos creen que es el camino para ser plata no porque la plata más la vida lo que por agua viene por agua se va la fórmula es primero ayudar a los pobres ayudar a mi religión y ayudar a mi familia Dios prójimo y familia pero ni siquiera ayudamos a nuestra propia familia ayer yo visitaba la basílica muchos familiares enfermos amigos grandes amigos enfermos y como la virgen se llama la consolación yo fui a consolarme allá y había alguien con un problema y yo ustedes nunca me han visto así vestido de cura pero a uno lo conocen todos y le dijeron ese que talla es padre hable con él a un muchacho y lo que representaba a ese muchacho somos casi la mayoría el egoísmo entre la familia hace llorar a los más vulnerables y todo por plata por plata bueno hoy también hoy también recibí uno el problema en una familia por plata llegando aquí a natividad casualmente por plata ah pero la plata para mi pero no para ayudar al otro no para que el otro crezca no y entonces el señor nos da hoy una cachetada que nos dice hipócritas somos católicos hipócritas el domingo fue el día de San Antonio San Antonio era Agustino pero en esa época en la iglesia hay cosas que a veces pasan y tienen que pasar había mucho poder económico y muchas cosas y bueno y apareció San Francisco a darle una vuelta grandísima a la iglesia con una cosa con una cosa que va a pasar de moda que se llama la pobreza a San Francisco le pusieron muchos peros porque la iglesia no podía ser pobre la iglesia tenía que ser rica las semillas de los pueblos eran para la iglesia las cosas más poderosas eran para la iglesia las familias se quedaban sin semillas porque a veces los obispos llevaban todo eso para allá para sus palacios y San Francisco entendió que Dios le estaba pidiendo que restaurara su iglesia y ¿dónde estaba la restauración de la iglesia? en la pobreza en la pobreza ¿y por qué voy a este cuento? porque San Antonio cuando empezó a vivir la pobreza que a lo mejor no encontró en esa época en los agustinos de la época logró dos características que da la pobreza dos capacidades que da la pobreza primero siendo franciscano se sintió libre porque no era dueño de nada y siendo franciscano se hizo valiente porque no perdía nada se arriesgaba a todo en aquella época de los franciscanos cuando San Francisco no permitía que ningún convento lo pusieran a su nombre que ninguna mula fuera propiedad de ellos nada eso era otra época la pobreza yo en una reunión el otro día a mí me quieren mucho pero también cuando hablo como que me gano enemigos el otro día dije delante de un pocote de obispos que me invitaron por allá en los llanos venezolanos a darle una conferencia a cinco diócesis y saben que me atreví a decir a la final aplaudieron pero a alguno no le gustará que pasaría con nosotros los curas y también con las monjas si el papa actual en uno de sus arrebatos santos que tiene dijera todo el que quiera ser sacerdote no puede ser dueño de nada yo lo decía ante más de cien sacerdotes y les decía yo a ellos cuántos quedaríamos cuántos quedaríamos si el papa en un arrebato de santidad dijera para ser cura hay que ser pobre pero espero que me entiendan ustedes lo que significa la pobreza en la vida espiritual ser pobre es no ser dueño de nada pero ser pobre no significa andar viendo a violín mal vestido con toda la cara sucia eso no es lo que quiere el señor nunca anduvo así el señor nunca anduvo así pero hay gente que entiende la pobreza no, no este es el desapego total el no ser dueño de nada pues San Antonio fue valiente y fue libre pues hoy nosotros como nos creemos dueños de todo creemos que la plata lo es todo no ayudamos a nada ni a nadie a nada ni a nadie pero el que si vive estos evangelios mire lo que dice el salmo 111 búsquenlo fortuna y bienestar habrá en su casa siempre obrarán conforme a la justicia quien es justo clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla firme está su corazón al pobre da limosna obra siempre conforme a la justicia que belleza y algo muy bonito que dice este salmo poderosos serán sus descendientes pues fíjense los nietos de Guillermina y de de Guillermina y de Josefa ya son médicos ya son profesores echados para adelante preguntemos por ahí a los que despilfarran dinero a ver en que paro el hijo de ese señor aquí hay universidades que venden títulos pero esos muchachos terminan en drogas desviaciones sexuales asesinados matados estrellados porque la vida es plata la vida es plata pues queridos amigos estamos en tiempos donde la muerte nos visita a todos yo me salvé de chiripa gracias a la oración de miles pero pa' que tanta plata hoy estuve yo con los trajes de bioseguridad en la el área de COVID del hospital del seguro salí inmediatamente por supuesto fui a bañarme y todo lo demás pero ahí uno los ve el amigo mío director de la academia al 6 CPC un hombre guerrero fuerte y lo vi como me vi yo en pañales con sondas hace 3 días tenía la saturación en 19 pusimos a toda la universidad a rezar la UNES porque todos esos muchachos son humildes de barrios de aldeas y cuando el capellán les da las órdenes se ponen a rezar porque quieren también al comisario ya la saturación va en 90 no tuvieron que entubarlo la oración pero ¿a qué me refiero yo? ahí ahí nos vemos todos el otro día me contaban que unos millonarios de San Cristóbal no se habían enfermado de COVID pero a una clínica de San Cristóbal le pagaron la reserva de una suite COVID porque si llegaba esto a cundirse y les daba a ellos pues ya tenían la segura su cama UCI pero ¿sabían que iban a caer en UCI también? pero hay gente que cree que no que porque tienen mucha plata son superman la plata es necesaria pero para hacer el bien para ser administradores de lo que Dios nos da vayan y vean la iglesia de Puente Real tan bonita que está ¿y de dónde salió eso? ay seguramente el gobierno padre jajaja ay algún ricachón jajajaja los pobres los pobres pregunten aquí ¿quién trae gasolina para Radio Natividad? los pobres la gente del campo la gente de los barrios pero los poderosos no pues queridos hermanos que el señor no te tenga que decir cuando te encuentres con él hipócrita sino que seas justo que seas justa nada te vas a llevar y si morimos de COVID menos porque ni siquiera pantalones ni nada de lo que uno usaba le pueden poner porque va derecho al crematorio con el traje ese de bioseguridad ni siquiera tu ropa y todavía vives de marcas en estos tiempos ¡loco! revístete del traje de la gracia revístete del traje de la gracia dígame cuando uno está en UCI en pañales cuando me imaginé yo que me he visto bien ropita que tiene 10 años pero la cuida bien mi mamá cuando la lave la plancha eso no es ropa que haya comprado yo ahorita en pañales ah pero como uno nunca se imagina eso vive egoístamente con los demás y para terminar yo sé que esto que voy a decir no les va a caer bien a muchos las ONG las fundaciones no sean hipócritas le piden plata al resto del mundo le toman una foto a un niño con una arepa gastan 100 dólares en una comunidad y reciben más de 10 mil dólares ojalá la fiscalía pública le pusiera el ojo a las ONG era una oportunidad me pidieron en Puente Real ir una ONG con unas señoras hasta mayores exigiendo que tenía el padre que ponerles café darles almuerzo y todo lo más y después me enteré que a cada uno le estaban dando 500 dólares por esa jornada dan una pastilla un purgante y ya copian la cédula completa como si le hubieran dado una caja de 30 pastillas no no seamos hipócritas otros hipócritas que están de moda católicos que comen la hostia santa revendiendo las medicinas esas el rendicivir y otras en Farmato estaban a 83 dólares esta semana y la están vendiendo hasta en 200 revendida los que las compran allá católicos hipócritas y por eso les dije que lo que iba a decir no le va a gustar a muchos como pueden decir que creen en Dios y hacer eso pues ojalá que el señor nos toque el corazón porque saben que a eso que revenden medicinas a lo mejor cuando les toque a ellos vivir el COVID no van a encontrar ni una de esa metasona pidámosle al señor que seamos justos temerosos a él no miedosos a él por eso decíamos dichosos los que temen al señor no seamos usureros no seamos avaros nosotros aquí solo somos administradores de lo que Dios nos confía pero dice la palabra al que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho sembremos bastante para que cosechemos bastante y seamos como esa familia hermosa de Guillermino y Josefa donde no hay hijos desviados ni hijos malandros ni hijos drogadictos nada de eso donde ha habido una cosecha hermosa hasta una hija médico oremos hermanos a Dios nuestro Padre por el Papa los Obispos los Sacerdotes encomendemos de manera especial al Padre Gonzalo Antiveros que será consagrado obispo prontamente también por los tres diáconos que se van a consagrar el próximo fin de semana roguemos al señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram, Facebook y Youtube roguemos al señor por las intenciones de las personas que participan diariamente en el Santo Rosario roguemos al señor por la paz de Jerusalén y Colombia y también pedimos por Perú roguemos al señor por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Carmen Hermilde García Viuda de Rosales yo me era Luz Pombo quiero pedir de manera especial por el pastor evangélico Joaquín que era compañero también ayudando y atendiendo los valores de la Universidad de la Seguridad que se lo llevó el COVID hace dos días por su esposa que ha quedado sola eran una pareja aquí en San Cristóbal muy buena evangélicos pero de esos que valen la pena porque no se enfrentan al sacerdote sino lo ven como un hermano que Dios lo reciba en la eternidad roguemos al señor por la salud de Blancalena Cárdenas Marina Victoria Barragán Rosa Barragán Edgar Andrés por el estudio de José Alejandro por Inés Méndez por la salud y trabajo de Marlene por Freddy García también quiero pedir por doña Débora Laguado ahí en Puente Real que está aislada por el COVID-19 por todos los enfermos del seguro por los del hospital central por William Altamiranda también quiero pedir por el eterno descanso de la prima que murió ayer en Bogotá la nena de arriba del potrero de las casas roguemos al señor atiende padre las súplicas de tu pueblo y danos la gracia de ser generosos como tú presentas hoy en tu palabra ese llamamiento a sembrar abundante para cosechar abundante tú que vives y reinas por los siglos de los siglos señor danos sacerdotes santos señor danos religiosas santas señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe ofrecemos con alegría el pan y el vino aquí estamos señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador ese vino ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino bendito bendito este vino el fruto de la tierra y del trabajo de su pan y bebida tenemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios nuestro que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida a que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso como cantan los ángeles en el cielo así decimos en la tierra sin cesar Santo, santo, santo santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti osana, osana, osana osana los ángeles cantan osana, osana osana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor osana, osana los ángeles cantan osana, osana los ángeles cantan osana, osana, osana cantemos a Dios santo, santo, santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe la fe de mi familia la fe de mis vecinos la fe de mi país del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos hagan visibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su Obispo auxiliar Monseñor Juan Alberto y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de manera especial los enfermos de COVID los más pobres que no tienen para comprar sus medicinas y así con Santa María nuestra madre San José su esposo los apóstoles los protectores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo José Gregorio Hernández y todos los santos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos que bella es la cosecha de Dios cuando Dios entra en el corazón del hombre que le teme que le ama y que es generoso digamos todos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeles la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes con una señal nos transmitimos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz mírenle aquí está nuestro médico y nuestra medicina el cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo porque él es más poderoso que el COVID-19 dichosos ustedes convidados a este banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna usted y ved que bueno es el señor dichoso los que lo buscan mientras el padre comulga recen por él y por todos los sacerdotes católicos digan en casa señor Jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mi protejas a los míos aumentes mi fe me hagas buen cristiano amén amén y les doy que la gente puede recibir en la cumigas Quiero, Señor, mi vida ofrece como ofrenda de tu amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva de tu altar. Pues para adorar fue que yo nací y haz de mí tu querer. Ven y haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado. Estar a tu lado, estar a tu lado, pues para adorar. Fue que yo nací y haz de mí tu querer y haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Amén. Para quienes han cancelado, este sábado hay un premio especial de 500 mil pesos y el carro y la moto juegan el 16 de julio. Para el momento ya no hay boletos. Si nos devuelven algunos talonarios de Maracaibo o algunos números de los que tienen talonarios, pues se publicarán. Y algunos están en lista esperando un boleto. Agradecido con todos. También quiero decirles que el domingo en las misas de mi parroquia me voy a atrever a colocarle la unción de los santos óleos a el que la quiera recibir. Estamos viendo la muerte cerca y hay que irnos en gracia de Dios. Y no sabemos a quién le toque y no sé que digan que soy pesimista, sino que soy realista. Yo estuve a punto de irme, mamá estuvo a punto de irse, mis hermanos igual. Cuando mi hermano me pidió que le pusiera los óleos es porque él sentía la muerte ya cerca de él. Pero gracias a Dios los santos óleos levantaron a mi madre, a mi hermano. Yo ya los llevaba también puestos por el padre Franceschi, que se los pedí del Opus Dei. Pues en la misa de siete, en la misa de once, en Puente Real, en la misa de ocho y media en Santa Elena, a la de nueve y media en La Popa y también a las siete y media en el pasaje Cumaná. Es un sacramento muy importante y si nos toca, pues ya estamos preparados para que el Señor haga su obra en nosotros. Los santos óleos son un sacramento donde le pedimos a Dios fortaleza y vigor para el alma y para el cuerpo. Pues ojalá lo recibamos y experimentemos el amor, el perdón y la misericordia de Dios en ese sacramento. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Ahora échenme la bendición. La santa misa, en esta casa de oración Santa María de Jerusalén acaba de terminar, pero ahora comienza en tu vida, podemos irnos en paz. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad. Radio Natividad. ��ce. Gracias.